Mercamadrid ha recibido el Scray 2 millones, unidad que ha alcanzado España de este bacalao gourmet noruego tras 15 años de consumo. Y para celebrarlo, la ministra de Pesca y Asuntos Costeros de Noruega, Lisbeth Berg Hansen, ha estado presente para darle la bienvenida. Mi mejor consejo a los consumidores españoles es que se dirijan a su pescadería, prueben el Scray noruego y vean que es de primerísima calidad, no solo por su delicioso sabor, sino por lo saludable que es. El Scray es conocido, lo llamamos nosotros, como el pez del amor, el mejor amante y queremos que los consumidores españoles tengan sobre su mesa ese pescado de limón. España es uno de los principales destinos del Scray noruego, el nómada, un bacalao que se vende fresco tal y como explica el embajador de Noruega Johan Vivi. Estamos muy contentos que los españoles ahora no solamente conozcan el bacalao seco, que tiene mucha tradición aquí, y también el bacalao salado, pero el bacalao fresco, que es el producto natural de origen. El Scray migra cada año a las Islas Lofoten para desovar. En este trayecto desarrolla su musculatura y pierde grasa. Así se hace más firme y jugoso. Estas características lo convierten en un reclamo para los chefs, indica el director general de productos del mar de Noruega, Terje Martinussen. No, no ha sido difícil porque los mejores cocineros y los mejores chefs españoles han recibido con gran entusiasmo el Scray por sus características. Lo utilizan muchísimo y siendo aceptado por los grandes cocineros con tanta facilidad, el paso hacia el consumidor privado es muy fácil. Desde enero y hasta abril dura la temporada para degustar este bacalao pata negra, una delicatessen procedente del norte de Europa.